¿Para qué me sirve la hipótesis para comenzar a investigar? Por ejemplo, si mi hipótesis es estableciendo leyes que promuevan la equidad y sancionando a las empresas que no la lleven a cabo, entonces, ¿qué investigación voy a realizar? Pues voy a buscar información sobre leyes que promuevan la equidad y sobre sanciones a empresas que no son equitativas o que no son igualitarias o que discriminan a la mujer. ¿Verdad? Voy a investigar sobre ese lado. Si mi hipótesis es educando a todos los niveles para que haya igualdad entre hombres y mujeres, voy a buscar información sobre cómo educar a los niños en la equidad de género, cómo, qué es la igualdad entre hombre y mujer, si se puede enseñar desde qué nivel, si se puede enseñar a gente adulta sobre este tema y si pueden cambiar, si es que no piensan en este tenor, cosas así. Entonces, mi hipótesis va a guiar mi investigación, por eso es importante que yo tenga una hipótesis. Entonces, aquí está mi navegador de internet, entonces me voy a Google, que es mi gran amigo, el que siempre me ayuda en todo. Aquí está Google. Entonces, mi tema de investigación es la discriminación en la mujer, en el trabajo, en el ámbito laboral, ya está y me sale. Y le doy Enter. Ahora, me salen muchísimas cosas sobre este tema, muchas, muchas. ¿Cómo le voy a hacer para elegir una buena fuente de investigación? Bueno, yo tengo un método que les voy a compartir con ustedes, y ya ustedes vean si les late o si lo modifican. Yo primero lo que hago es que me voy a la sección de noticias. Aquí ven que cuando estoy buscando en internet me aparecen todo, imágenes, etcétera, y me voy a la sección de noticias. Y por default me da las más recientes y ya después las más viejitas. Entonces, yo voy leyendo las noticias y veo cuál es la que se relaciona más con lo que yo necesito investigar o lo que yo necesito encontrar. Entonces, la mitad de las mujeres argentinas sienten discriminación. Este está interesante, pero no me va a ayudar porque yo voy a hablar de México. Exhorta la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a la igualdad laboral y la no discriminación. Y este es de Veracruz. Entonces, esta si me va a servir, la abro. El Sol de Salamanca no me sirve porque Salamanca está en España. El País. El País es un periódico español. Salarios, tiempos y cuidados. Una ecuación que urge resolver. Pero la voy a elegir porque El País es una fuente de investigación muy confiable. Es un periódico que tiene una buena reputación. Por eso la voy a elegir. Y así voy leyendo cosas que me vayan ayudando. Entonces, ya que elegí algunas noticias, me voy a ir ahora a todo. Y voy a elegir páginas confiables. Monografías.com no es confiable. Ni Buenas Tareas. Ni El Rincón del Vago. Ni mucho menos Yahoo Respuestas. Hay gente que pone en Yahoo Respuestas cosas muy interesantes que ayudan. Pero no es una fuente de información confiable. Entonces, yo voy a elegir algunas páginas confiables que podrían ser de universidades, de blogs de personas que son especialistas en el tema, o de páginas que se dedican a ese tema. Por ejemplo, aquí yo viendo, veo que hay, miren este, Discriminación de la Mujer en el Trabajo. Y entonces, Repositori UJI es algo como una universidad. Entonces, también me va a servir. Pero a lo mejor no me sirve tanto porque es de España. Sin embargo, este otro, Las Mexicanas y el Trabajo y Mujeres.gov.mx, este sí me va a servir porque es relacionado con México. Y así, yo tengo que ir viendo páginas que sean de buena reputación. Entonces, aquí ya veo algunas páginas con información, que son las que ya obtuve. Podrían ayudar a mi tarea. Esta efectivamente es de una universidad, la Universidad Jaume. Y esta, Las Mexicanas y el Trabajo 2, que es del Instituto Nacional de las Mujeres. Me va a ver.